Le cuento querida Frida que me acabo de enterar Que te has vuelto muy famosa y te lo vengo a cantar Naciste en el año 7 en mérito Coyoacán Ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan Entonces ya un buen corazón buscabas un amor ciego Y pusiste tu pasión en la figura de Diego Un Diego, solo un Dieguito era el precio de tu dicha A pesar de que enamores fuiste todita Una ficha De tu vida todos saben del oriente al occidente Hablamos de tus desdiches y también de tu accidente Demostraste que eras hija de la voz y del martirio Y pintaste tus angustias en los cuadros Tu delirio Con el lado que suave dibuja tus ojos Con la suerte que fuerte reguña tu vida Encontrado y soñado en tus sueños Siempre hay nombre De tu vida sufrida Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida Mi vida sufrida Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida Mi vida sufrida Cuando fuiste al occidente Te encontraste con el rock Con el rock efelecente Y su dueño en Nueva York Vestida como teguana Te cordeabas con artistas Y dejaste por el mundo Pinceladas Surrealistas Pasiones y frustraciones Te hicieron buscar la neta La tortilla la probaste Ya no viste en bicicleta Con trozos que no controlaste Las ansias de tu pasión Y terminaste enredada Entre las garras De león Tus cuadros Tus cuadros valen millones Que hoy en días tiene la vida Pues se expusieron a penas Cuando ya ibas de salida Los hijos que nos dejaste Ahora viajan por el mundo Los exhiben en el metro Metropolitán Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida Mi vida sufrida Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida Mi vida sufrida Si alguien comete Un atropello Con un auto Por ejemplo Si en el trabajo Por descuido Hubiera un accidente Y si violan La integridad Física de alguien La ley castiga Aquel que es responsable Pero las leyes No contemplan Lo profundo Cuando cariño Comete una traición Cuando una pena Te hiere en el amor Y el corazón Ya no es capaz de amar Y el corazón Ya no puede querer Debería ser delito Dejar inválido Un corazón Debería ser delito Dejar inválido Un corazón Oye ante ustedes Señores del jurador Pongo mi caso Pongo mi caso A su consideración No hay un castigo No hay un castigo En esta vida Para el culpable Que cubra el mundo De mi indemnización Pues mi corazón Debería ser delito Debería ser delito Dejar inválido Un corazón Debería ser delito Debería ser delito Debería ser delito Pongo mi caso Pues mi corazón Debería ser delito Dejar inválido Dejar inválido Dejar inválido Un corazón Debería ser delito Dejar inválido Un corazón Debería ser delito Dejar inválido Dejar inválido Dejar inválido Dejar inválido Un corazón Debería ser delito Dejar inválido Un corazón, debería ser delito, dejar infalido tu corazón Después de 500 años se vuelto por la revancha Porque el árbitro ha silbado que toca el cambio de cancha Porque el árbitro ha silbado que toca el cambio de cancha Después de 500 años se vuelto por la revancha Para vengarme al mes tengo, las tengo desde la cuna Contigo hasta ahora me vengo, soy el mero Montezuma Contigo hasta ahora me vengo, soy el mero Montezuma Para vengarme al mes tengo, las tengo desde la cuna Venganza, venganza, venganza de Montezuma Corre, corre que te alcanza, y el que se atrase que lo asuma Venganza, venganza, venganza de Montezuma Corre, corre que te alcanza, y el que se atrase que lo asuma ¡Gracias! 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 Con un revivo a Isabel, con un revivo a Isabel dame las tres Que yo la niña la pinta y la Santa María Los convenció con un huevo, los convenció con un huevo el buen color Salió del puerto de palos para agarrarnos descuidados Corazón, son, son, corazoncito, amor del diario, chiquito El amor nuestro de cada día, dámelo El amor nuestro de cada día, dámelo El amor es una lucha a mil caídas Sin límite de tiempo, de todas horas El amor nuestro de cada día, dámelo El amor nuestro de cada día, dámelo Corazón, son, son, corazoncito Amor del diario, chiquito El amor nuestro de cada día, dámelo El amor nuestro de cada día, dámelo Rico Todas las cositas del amor, son del corazón Son, son del corazón Hoy si se fían, mañana no Son del corazón, son del corazón Los placeres, los dolores, los olores Son del corazón, son del corazón No quiero borrar los rastros que tu amor dejó en mi cama Son del corazón, son del corazón Ay, las penas con pan son menas Son del corazón, son del corazón Los que abuelan los y animan, con sus sombras se cobijan Son del corazón, son del corazón Que bonito es ver llorar, son del corazón Son del corazón, son del corazón El amor nuestro de cada día, dámelo El amor nuestro de cada día, dámelo Dámelo Amor, quisiera robarte el corazón Amor, quisiera robarte el corazón Por mi hacerte enloquecer Arrancar con ardor Cada parte de tu ser Cada parte de tu ser Estrechar tu cuerpo con pasión Desarmarte, descuartizarte Desarmarte, descuartizarte Despedazarte, para que sientas lo que yo Cuando me dices que no Echarte limón En las heridas Darte uno que otro ¡Electroshock! Un poco de sal, tal vez En cada llaga Que me recuerda Que me recuerdes Que me recuerdes Con horror Con horror Desarmarte, descuartizarte Despedazarte, descuartizarte Despedazarte, para que sientas lo que yo Cuando me dices que no 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 No sabrás que no Cuando me dices que no Siempre no, no más no Cuando me dices que no Siempre no, siempre no de ser uno No, no Cuando me dices que no No, 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 no soporto no Cuando me dices que no No, 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 no Cuando me dices que no No, 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 no Cuando me dices que no Cuando me dices que no No, no, no Cuando me dices que no No, 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 no Primero entro por debajo de la puerta O al otro día después de que te fuiste Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta Y la esperanza en tu vuelta Sentí su entrada, por eso percibí Como invadía la casa poco a poco Su llegada fue tímida y discreta Luego parece que tomó confianza Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta Y la esperanza en tu vuelta Comenzó a meterse en los rincones En los hoyos de la pared descascarada Me recordó el comportamiento de los gases Imagino la casa como un tanque Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la silla sentado Y la esperanza en tu vuelta La invasión ya casi era total Y yo me la pasaba en la silla sentado Los lugares más íntimos faltaban El muro con tus fotos y la cama Ahí se acercaba con más dificultad Y yo me la pasaba en la silla sentado Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta Y la esperanza en tu vuelta Todo se detuvo La invasión estaba hecha Su ausencia había llenado nuestra casa Gire la silla Gire la silla Lo hice lentamente Y me senté De espaldas a la puerta En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada No sé por qué te fuiste Por qué me abandonaste En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada Sin ti mi cama es ancha Como dijo Juan Manuel Serrat En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada Estoy solo, solo, solito y mi alma En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada Tu ausencia me derruba Tu ausencia me apachurra En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada No te vayas No me dejes No me abandones De gran En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada ¡Hey! Tres caídas me bastaron Para darme cuenta Que tú no eras mi aliada Que en la mano que ofrecías No hay escondida No hay escondida una traición En la primera caída Tú me diste de peso mil razones Me sobraba ingenuidad Me sobraba ingenuidad Y a ti no te importó Mi corazón No das la cara Y no es lo que antes era No arriesgo mi cabellera Para quitarte la máscara Para quitarte la máscara Dos caras eres tú Eres de baja canaña En vez de gratitud Solo destilas por soña Eres de baja canaña No arriesgo mi cabellera No das la cara Y no es lo que antes era No arriesgo mi cabellera Para quitarte la máscara Dos caras eres tú Eres de baja canaña En vez de gratitud Solo destilas por soña Que le asusió y yo soy limpio Eso sentí durante la segunda Creí que éramos pareja Y hoy vivo triste desilusión Escucha bien lo que te digo La tercera La tercera Esa es la vencida Pero al final de la vida El referido jueces Me darán la razón No das la cara Y no es lo que antes era No arriesgo mi cabellera 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 Para eso hemos nacido No arriesgo mi cabellera Y no arriesgo mi cabellera No arriesgo mi cabellera Mi calavera, el gran José, Guadalupe. Pa' que tengas, entretenga, la calaca le hace señas. No hay mal que por bien no venga, ni bien que no cueste penas. Y si de goza se trata, con la barca comprendimos. Ella goza cuando mata a nosotros, cuando vivimos. Dame posada, Catrina, con calacas y palomas. Tú que eres la muerte fina, mátame con tus aromas. Dame posada, Catrina, con calacas y palomas. Tú que eres la muerte fina, mátame con tus aromas. Que conseguí la cabina, me espera siempre lo supe. Que pinte mi calavera, el gran José, Guadalupe. Pinto mi calavera. 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 Pinto mi calavera, yo admiro al hombre que dijo esto, pinto mi calavera, más vale morir de pie que vivir de rodillas, pinto mi calavera, comienzo al término en mi propia piel, pinto mi calavera, tú estás más allá del bien y del mal, pinto mi calavera, antes muerto que perder la vida. Pinto mi calavera, chiles, pelas, los dientes con las escuelas. Siempre te cuidas mucho, tú te crees muy natural. Y solo aceptas cariño, que sea ligero, all right. Si te quiero dar un beso, exiges que sea low fat. Y si te ofrezco mi amor, no lo quieres si no es light. Sexo bajo en calorías, con sabor a sacarina, me siento como laxante con esta triste actitud. Solo crees en el que eres y no tienes nicotina. Y me declaras a mí... Nocivo pa' tu salud, oye, nomás te vengo a decir, aunque te cause dolor, hasta de qué te vas a morir. Oye, nomás te vengo a decir, aunque te cause dolor, hasta de qué te vas a morir. Guacha, 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 guacha. Lo que te vengo a cantar no tiene grasa en sal. No quieres oír mis ruegos, no me calienta ni el sol. No entiendes que la pasión es algo muy natural. Prefieres vivir sin huevos, con miedo al colesterol. No aceptas mi corazón, porque no contiene fibra. Te pones carne de soya, todo placer carnal. Con esta nieta perdiste el sentido de la vida, y por eso hay que sufrir. Mi desprecio hasta el final. Oye, nomás te vengo a decir, aunque te cause dolor, hasta de qué te vas a morir. Oye, nomás te vengo a decir, aunque te cause dolor, hasta de qué te vas a morir. Oye, nomás te vengo a decir, aunque te cause dolor, hasta de qué te vas a morir. Oye, lo digo yo no es loco, que tú te vas a morir, sí señor. De amor por mí, tú te vas a morir. De amor por mí, tú te vas a morir. De amor por mí, tú te vas a morir. De amor por mí, de amor por mí. De amor por mí, tú te vas a morir. De amor por mí, tú te vas a morir. Como quieras que conozca el camino, si es la primera vez que lo recorro Sexo y amor los aprendí a conciencia, pero no creas que por correspondencia No sé que quiero pero sé bien lo que no, por eso es que no me está regando Viajo sin brújula, sin brújula, viajo sin brújula Amo el exceso y lo hago sin medida, rompe las reglas lo que la confirma Mi deporte es darle vueltas a la vida, un día es bajada y otro subida Si una montaña no viene a mí, que se vaya el día donde prefiero Viajo sin brújula, sin brújula Viajo sin brújula, sin brújula Viajo sin brújula, 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 viajo sin brújula Vimo mi vida, no me la platiques Dime tu nombre y te diré quién eres Más vale mal acompañado que solo A veces nada y a veces todo Yo sé quién soy y solo yo se lo que sé Y no me esperes porque ya llegué Viago sin brújula Sin brújula 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 Sin brújula Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar la alegría A mi tierra mexicana ¡Sí, señor! Que me entierren los címecas Al pie de los ejes viales Y que me cubra el asfalto Que tumba de hombres cabales ¡México! 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 Que estoy dormido Y que me traigan al tri ¡México! ¡Lindo y querido! ¡México! Si muero ¡México! ¡México! ¡Gracias! 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 Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, te caerá la maldición ¡Dal buen Dios, pescatlipón! Aunque la mona se pinte de güera, mona se queda Pinche, malinche, lo cortes no quita, lo guau de vos Mira, pinche, malinche, lo cortes no quita, lo guau de vos ¡Ay, ay, 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 ay! Pinche, malinche, lo cortes no quita, lo guau de vos Mira, pinche, malinche, lo cortes no quita, lo guau de vos ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!